A todos ustedes, siguiendo las 17 horas del día 27 de febrero de 2019, vamos a dar inicio al acto de presentación y apertura de proposiciones para la licitación pública nacional número LO009000964E502019 relativa a los trabajos de conservación periódica mediante bachó profundo aislado, bachó superficial aislado, re-nivelaciones asfálticas aisladas y la construcción de una carpeta asfáltica de granometría densa de alto desempeño diseñada mediante protocolo AMAC de 5 centímetros y señalamiento horizontal del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 13 más 3 ceros longitud 13 kilómetros en el tramo Libramiento Lagos de Moreno de la carretera San Luis Potosí-Guadalajara en el estado de Jalisco. Preside este acto su servidor, ingeniero Ernesto Rubio Ábalos, subdirector de obras y encargado de la Dirección General del Centro ST Jalisco en compañía del ingeniero Gustavo Aguilar, jefe de la Oficina Técnica de la Residencia General de Conservación de Ferreteras de los residentes de obras de la misma residencia general. Primeramente vamos a pasar lista de asistencia dando lectura a las empresas que se inscribieron mediante Compranet. Empezaríamos por A3 Ideas Constructivas SDRL de CD. Asfaltos Guadalajara SAFI S.A.S.D. Si alguno viene en la asociación, que lo manifieste, por favor. CCR Ingenieros Chávez Terracerías y Acarreos S.A.S.D. 5 Contemporánea S.A.S.D. Construcciones y Triturados del Pacífico S.A.S.D. Construcción y Supervisión Coma S.A.S.D. Constructora Apantli S.A.S.D. Constructora Industrial Chávez S.A.S.D. Constructora Integral de Vanguardia Constructora y Urbanizadora Bonaterra ESMA Instalaciones Grupo Constructor Nexvic Grupo Constructor Estrade Interacción S.A.S.D. Juan Rogelio Montoya Gómez M3 Creación Metro Asfaltos Obras y Concretos de la Vía Pavimentos Industriales y Urbanizaciones S.A.S.D. Pavimento Racillo Pavimentos y Terracerías LMS ProCousa ProSolder Tax Sistemas Médicos Triturados y Asfaltos de Atragónico Ban Ex-Got Dice Continuaríamos con los que no están registrados en Compranet y empezaríamos de manera ordinar del frente hacia la derecha ¿Entendido? Servicio Administradora Discoalimentadora Monle S.A.S.B. En Asociación Con Procesos de Ingeniería Aplicada S.A.S.B. 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 Servicios Industriales Servicios Industriales Servicios Industriales Real del Mundo S.A.S.B. 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 Fene Cristina Campos López S.A.S.B. 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 La cosa S.A.S.B. 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 ¿Alguien más hace falta? Antes de iniciar la apertura de las promociones vamos a pedir que entre ustedes elijan a una persona, una empresa, para firmar los documentos que se generen en esta licitación. ¿Alguna propuesta? Tiene que ser representante legal o tener carta de poder debidamente formalizada. ¿Quién dijo yo? ¿Qué empresa es? Párense. ¿Su nombre? José Guadalupe. Procedemos a la apertura de los obres. Iniciaremos con la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En el que manifiesta que es nacionalidad mexicana Escrito en el que no se encuentran en los supuestos del artículo 51 y 78 de la ley Escrito en el que manifiesta o protesta decir verdad Que los estudios, programas y planes son de información verídica y se ajustan a los requerimientos reales Declaración de integridad Escrito en el que manifieste el domicilio para recibir notificaciones Escrito en el que manifieste que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada Convenio para aquellos que decidan agruparse o proposición a su promoción Declaración de integridad y contacto Manifiesto de conflicto de intereses Procedemos a la revisión de la documentación de la propuesta técnica ¿Todos completos? ¿Justavo? ¿Está completado? Bueno Propuesta técnica Manifiesto de conocer el sitio de los trabajos Descripción de la planeación integral De licitantes Organigrama y currículo de cada uno de los personales Del personal de profesionales técnicos Responsables de la dirección, administración y discusión de los trabajos Relación de trabajos similares Manifiesto en el que señalen las partes de trabajos que subcontratará Declaraciones fiscales o estados financieros Relación de maquinaria y equipo de construcción Documentos que acrediten el historial de cumplimiento Acreditación y aprobación del laboratorio personal Convenio de proposición conjunta Relación de bancos de materiales propuestos Procederíamos A la documentación De la propuesta económica Carta proposición Forma E7 Análisis detallado De cada uno de los precios unitarios Listado de insumos Análisis, cálculo e integración Del factor de salario real De los costos horarios De los indirectos Del financiamiento Utilidad propuesta Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales Programa mensual De ejecución general de los trabajos Programas mensuales de la mano de obra De la maquinaria y equipo de construcción De los materiales De utilización del personal técnico administrativo Y de servicios Relación de personal discapacitado Relación de contratos cumplidos Evidencia documental que te edite Los numerales 586 Los documentos proporcionados por la convocante Convocatoria Relación de conceptos de trabajo y cantidad De especificaciones generales particulares Y complementarias Modelo del contrato Proyectos en un CD Programa de transparencia Y combate a la corrupción Los lineamientos de la OCDE Escrito en el que señale Que la documentación Es de naturaleza confidencial CD con la propuesta técnica y económica Y protocolo de actuación Procederíamos a continuación A la lectura De cada una De las proposiciones Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. D.C.B. Propone 24.233.609 pesos Con 42 centavos Chávez Torracería Sí Acarreos S.A.D.C.B. Tiene una propuesta De 24.819.303 pesos Con 61 centavos Construcciones y estructurales Del Pacífico Hacen una propuesta Por 22.845.591 pesos Con 93 centavos Empresa Coma Construcciones y supervisión Coma S.A.D.C.B. Hacen una propuesta De 21.273.985.46 centavos Constructora Industrial Chávez S.A.D.C.B. Propone 22.044.770 pesos Con 80 centavos Constructora y organizadora Bonaterra S.A.D.C.B. Hace una propuesta Por 22.440.044 pesos Con 33 centavos Grupo formado Por obras y concretos De la vía Terra S.A.D.C.B. Y Constructora Integral De Vanguardia S.A.D.C.B. Hace una propuesta Por 23.615.413 pesos Con 25 centavos Esma Instalación S.A.D.C.B. Hace una propuesta De 23.657.746.88 centavos Nuestro asfaltos Propone 24.635.309.69 pesos La empresa Pavimento Racillo S.A.D.C.B. Hace una proposición De 23.412.269.20 Que incluye Niva Iniciamos con la documentación Distinta a la propuesta Técnica y Económica Técnica y Económica Técnica y Económica Iniciamos con Escrito en el que manifiesta Que es de nacionalidad mexicana Escrito en encontrarse En los supuestos Del artículo 51 y 78 Escrito en el que manifiesta Que es de nacionalidad mexicana Bajo decir verdad Que los estudios, planes O programas Son verídicos Y ajustan a los documentos reales Declaración de integridad Escrito en el que manifieste El domicilio Para recibir notificaciones Escrito que manifieste Que cuenta con las facultades Suficientes Para comprometirse Por sí o por su representada Para los interesados Que dicen agruparse Presentar proposición Deben acreditar En forma individual Los requisitos Señalados Anteriormente Declaración de integridad Y contacto Manifesto de conflicto De intereses Propuesta técnica Manifiesto de conocer El sitio de los trabajos Descripción de la planeación integral Organgrama y currículum De los profesionales técnicos Responsables de la dirección Administración Y ejecución De los trabajos Relación Relación De los contratos De trabajos similares Manifestación En que señalen las partes De los trabajos Que subcontratará Declaraciones Fiscales O estados financieros Relación De maquinaria Y equipo De construcción Documentos Que acrediten El historial De cumplimiento Acreditación Y aprobación De laboratorio Convenio De proposición Conjunta Relación De bancos De materiales Documentación De la propuesta Económica ¿Todos completos? ¿Alguien le falta alguno? ¿Igeniero o no? Carta de proposición Firmada Catálogo De conceptos Análisis Detallado De los precios Unitarios Listado De insumos Análisis Cálculo E integración Del factor De salario real De los costos De los costos Horarios De los costos Indirectos Del financiamiento Y de la utilidad Relación y análisis De los costos Unitarios Básicos De materiales Programa Programa Mensual De ejecución General De los trabajos Programa Mensuales De La mano De obra De la máquina Y equipo De construcción De los materiales Y del personal Y del personal Técnico Y administrativo Relación De personal Discapacitado Relación De contratos Cumplidos Evidencia Evidencia documental Solicitada Para acreditar Los numerales 5 y 26 Documentos Proporcionados Por la convocante Convocatoria Relación Relación De conceptos De trabajo Y cantidades Especificaciones Generales Particulares Y complementarias Modelos Del contrato Proyectos En un civil Programa De transparencia Y combate A la corrupción Documentos Generales Del AUFRE Documentos Mediante Cuál Señale Y exprese Que la documentación Es de naturaleza Confidencial La información En un CD De su propuesta Técnica Y económica Y protocolo De actuación Continuaríamos Con la lectura De las De los ¿Todo está bien? Continuaríamos Con el Monto De cada una De las Proporciones Adelante La empresa Pavimentos Y Terracerías LMS SADCB Propone 21.302.535 Pesos Con 5 centavos La empresa Protams SADCB Propone 22.041.158 Pesos Con 41 centavos Dice SADCB Hacen la propuesta Por 22.571.010 Pesos Con 13 centavos Empresa Aro Asfalto Y Riegos De Occidente Tiene una propuesta De 24.755.664 Pesos Centavos Grupo Formado Por Urbanizadora Y Pavimentadora Monde SADCB Y Procesos De Ingeniería Aplicada SADCB Propone 25.498.794 Pesos Con 61 centavos Celi Asociados SADCB Propone 23.595.670 Pesos Con 58 centavos Servicios Industriales Real del Monte SADCB Hace una propuesta Por 28.791.989 Pesos Con 47 centavos También Cristina Campos López Favimentadora Asfáltica Hidráulica Renta de Maquinaria Pesada Y Equipo Hace una propuesta De 21.060.785.41 Proyectos y construcciones AMPE SADCB Propone 28.699.688.92 Pesos Ya incluido El IVA La empresa Fahrenheit Construcción y Supervisión SADCB Hace una propuesta De 21.108.000 28.392.31 Y hago notar Que esa Proposición No viene en papel Membratado Se notará Dentro de los Hechos relevantes Finalmente Por 해봈� No viene en papel la empresa Farreje si puede constatar que no viene el papel en el mercado puedes constatarlo gracias procedemos a la a la apertura de los últimos dos ojos gracias iniciamos con la revisión de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana escrito de que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establece los artículos 51 y 78 de la ley escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que los estudios y planes o programas que en su caso previamente ha revisado incluyen especificaciones de información médicos y se ajustan a los requerimientos reales declaración de integridad escrito en el que manifieste el domicilio donde recibirá toda clase de notificaciones escrito en el que su firmante manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representado para los interesados que desean agruparse presentar para presentar una proposición acreditar de forma individual los requisitos señalados declaración de integridad de contacto y manifiesto de conflicto de intereses propuesta técnica manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de la realización de los trabajos descripción de la planeación organigrama y currículum relación de contratos de trabajos similares a esta licitación manifestación donde señale las partes de los trabajos que subcontratará declaraciones fiscales y o estados financieros decaminados relación de maquinaria y equipo de construcción documentos que acreditan el historial de cumplimiento acreditación y aprobación de laboratorio y personal que se pretende emplear convenio de proposición conjunta relación de bancos de materiales propuesta económica casa de proposición firmada en papel no embretado por la empresa formato E7 análisis detallado de los precios unitarios listado de insumos que intervienen análisis de cálculo de integración del factor de salario real análisis calco integración de todos los costos horarios análisis de los costos indirectos análisis del costo de financiamiento utilidad costos unitarios básicos de los materiales programa mensual de ejecución general de los trabajos programas mensuales de erogaciones de mano de obra de maquinaria y equipo de los materiales expresados en unidades convencionales de personal profesional técnico y administrativo relación de personal discapacitado relación de contratos cumplidos evidencia documental solicitada para acreditar los numerales 5 y 26 documentos proporcionados por la convocante y que devolverá licitaje firmados cuando menos en una en la última hoja de cada uno de ellos la convocatoria relación de conceptos de trabajo y cantidad de obra especificaciones generales y particulares y complementarias modelo del contrato proyectos para la cual será suficiente anexar un CD dichos proyectos y un escrito en el cual el licitante manifieste que cuenta con todos los proyectos programa de transferencia y combate a la corrupción lineamientos de sucede escrito mediante el cual el licitante señale expresamente que la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición documentación técnica y económica en un CD anexo 2 protocolo de actuación y anexo 3 protocolo de actuación en materia de computaciones y anexo 3 y anexo 3 protocolo de actuación y anexo 3 protocolo de actuación pasamos a la lectura de las proposiciones de cada empresa Guillermo Sánchez Rendón hace una propuesta por 22 millones 447 mil 541 pesos con 99 centavos la cosa SADCB hace una propuesta por 24 millones 609 mil 290 pesos con 06 centavos en lo que hace la revisión y el asentamiento de cantidades en el acta vamos a verificar el nombre de la empresa y el representante en este acto Asfaltos Guadalajara Sapi S.A.C.B. Jorge García Ruiz correcto Chávez Terracerías Acarredos S.A.C.B. Héctor Pozue Corona Corona correcto es Corona y Corona sí construcciones y titulados del Pacífico S.A.C.B. Enrique Gerardo Cázares Berlusco correcto construcción y supervisión coma S.A.C.B. María Guadalupe Pinedo Huerta correcto constructora industrial Chávez S.A.C.B. Omar Gutiérrez Correa correcto grupo formado por constructora integral de Valguarda S.A.C.B. y obras y concretos de la vía Terra S.A.C.B. Carla Daniela Flores verdad esma instalaciones S.A.C.B. Antonio Isaguías Peña Martín Metro Asfaltos S.A.C.B. Emanuel Soto Pintero correcto pavimentos racillo S.A.C.B. Diego Alfonso Martínez Pérez correcto pavimentos y terracerías LMS S.A.C.B. Castor Estrada Pérez correcto Rosolder S.A.C.B. ¿Una otra? ¿Sí? ¿Pero S.A.C.B.? Ah, perdón ¿Su nombre cuál es? ¿Por qué no lo tenemos aquí? Rosalba 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 Vice S.A.C.B. Ingeniero Edgar Gerardo Bokis Lara C.A.C.B. Asociados S.A.C.B. Roberto Sabur ¿No? ¿S.A.C.B. ¿S.A.C.B.? 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 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente S.A.C.B. Arquitecto Bruno Valadez Loza Tanja Cristina Campos López Francisco Suárez Deda Servicios Industriales Real del Monte S.A.C.B. Ingeniero Fernando Rubén Rodríguez La Bastida Guillermo Sánchez Rendón Janice Johanna Soto Lara Grupo Formado Urbanizadora y Pavimentadora Molde S.A.C.B. y Procesos de Ingeniería S.A.C.B. Javier Márquez Barragán Procesos de Ingeniería Aplicada Javier Márquez Barragán Correcto Grupo Formado por Placosa S.A.C.B. Intitulados y Asfaltos de Atlacomunco S.A.C.B. Ingeniero Martín Sánchez Barrios ¿Son todos? ¿No falta nadie? No he mencionado Constructora y Urbanizadora Buena Terra Constructora y Urbanizadora Buena Terra Ingeniero Gildardo Gildardo López Cuevas Correcto ¿Alguien más? Sí Proyectos y Construcción ¿Cómo? Proyectos y Construcción y Construcción es Ante 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 Gerardo Marquez López ¿Quién más? Paren 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 ¿Nombre? Por supuesto la justa Marcia Ok ¿Alguien más? Quedó Quedó García ¿Cólo Paren ¿Tú! ¡Cálo ¿qué tra placing ¿Nombre? Gracias. 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 José Guadalupe Macías. Reyes. Gracias. 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 Lo que vamos a hacer es, damos lectura a lo que es las aclaraciones, lo firmamos y los que vayan a participar en la siguiente licitación de este lado se colocan para que firmen el acta porque vamos a ingresar a los nuevos participantes de la E51 porque en un momento dado tenemos que volver a cerrar la puerta. Los demás que no vayan a participar en la siguiente licitación les vamos a pedir en un momento más que salgan y la firma se va a hacer en la parte de afuera. Los que se van a dejar se quedan aquí, se quedan de este lado, nos permiten un segundo nada más, doy lectura a los otros. Permítanme, todavía no, un segundo. Gracias. 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 Como hecho relevante se establece que la empresa está a par en que Constitución y Supermisiones sea de serial, presentó carta a proposición. Dentro de proposición económica, la presenta y papel no nombrado de la empresa. Para el fallo de la presente visitación, a las empresas que asistan se retorará a las 13 horas 10 minutos del día 19 de marzo de 2019, en presencia de quienes estén. Con la firma del presente documento se dará por concluido este acto. Ahora sí les vamos a pedir que los que van a participar en el siguiente acto se pongan de este lado y los que no van a participar nos esperen en la parte aquí de enfrente donde les vamos a pasar el acta para la vida. Gracias.